Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Perdón, perdón. No, es que... Sin querer queriendo, fue sin querer queriendo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que yo estaba así, hice así, pero fue con esto, no fue con esto, fue con esto. No es como que ya haya tocado, fue como un rozón. Ajá, estábamos así, así, algo así, pero así. Ah, pero yo cuando lo hago así, lo hago con querer. Bueno, fíjate más de que hay un tema. Gracias a Dios, pues yo he tenido un poco... un poco de... un poco de amistad, pues. Entonces, siempre me... Siempre, ¿cómo se llama? Siempre... He tenido muchos amigos, donde quiera, pues donde quiera que voy. Es bueno hacer amistades. Da la casualidad que estaba yo el domingo, ¿va? Y como todos sabrán, me cambié de vivienda, vivo por el campo. Entonces había una disco, pues. Ahí estoy, oye. Y como no me dejaban dormir porque estaba a la par del cuarto, salí a echar un vueltazo, ¿va? Y como no me comían las ganas, pudiera ver quién estaba ahí, va. Entonces ahí, pues, digamos, eh... Conocí a una persona, ¿va? Que nos trajemos unas cositas, ¿va? Entonces le dije, mira, si el post quieres, digamos, eh... Si quieres venir hoy, dalele. Yo si iba a venir. Si. Si. Si quieres venir, dalele. Dale, eh... Como se llama, vos, eh... Te explicábamos cómo es el rollo y... Y de repente, pues, le caerían a la gente. Incluso hasta aquí. Dale, vos. No sé que él era. Jajaja. Él era. Yo me quisiera venir, eh... Jajaja. Jajaja. ¿Cómo estamos? Bien. Yo te conozco como Lobo. Ah, sí, pero mi nombre es Dani. Dani. Ajá. Dani, novito. Dani o Daniel? Dani. Dani. Ajá. Dani. ¿Cómo te sentís estar así? Pues... Un poco nervioso, pero ahí... Me voy a ir adaptando ahí. ¿Por qué nervioso? Porque... Hay una persona de que... Que... Que comenté a la... Un gran campo. Ah... Y que me gustaba, pues. Entonces... Por eso... A eso me refería. Y lo querías conocer. Y lo querías conocer. Y lo querías conocer. Bueno, porque tengo interés en él. Ajá. Jajaja. 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 ¿Te interés de qué conocerlo, amigo? Jajaja. Pues, a lo que venga. Es lo que venga. Es lo que venga. Es claro. Es lo que es. Ajá. Y... Te llamo Wilder. Jajaja. ¿Quién? Jajaja. Jajaja. Élo... Es de su persona. Su forma de actuar. Y todo. Ajá. ya no tiene remedio el mio, el mio, el mio ese si y el mio porque no? esta muy corto si que se le puede hacer en el pelo ya no se le puede hacer me lo rapo todo hasta que te salga nuevita asi como que el tiene la, si quería hacer mi colita yo pero nunca me creció yo si lo llevaba pero me lo corte a mi solo me enseñaría mi colita aquí y aquí nada ve mucho calor así por eso me lo quité a mi porque por la tos como yo me doblia con el pelo húmedo ahhh si cierto a osea que te gustan los videos de wilder que la agarren a morongados cabal cierto imagina te sale una enamorada de wilder y te agarren a morongados no creo no me dejan a osea que que hace cuanto tienes que mirar los videos de aquel eh ya tengo dos ratos mas de dos meses que vengo viendo los videos de osea que asi a ti te gustan los gorditos asi como yo o no? no asi no asi como yo asco no hombre porque te doy asco? ay porque los gordos no tienen nada bueno no pero si wilder es el mas gordito no esta mas flaco pero para la ver si no la sos flaco no para niveli no no hombre es como que yo venga y le diga tambien es como que yo quiero no o como miras aquel pues el si califica pero que le miras de bonito a michael porque todos dicen que michael es bonito decime vos que le miras de bonito a el pelos ojos el color de piel que es blanquito que lo de mas no te lo puede decir porque solo vos lo sabes si solo yo lo he dicho va 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 fíjate vos de que yo soy una persona que yo le hablo a todo el mundo entonces ella estabas ahi con lobito pues y hasta lobito le dice cariño va papi cariño pero no te acostumbre aqui pues el cariño para todos por igual tanto te quiero a vos como te quiero a vos gordo te digo y no seas asi va y a todos esos exagerados tambien venda gordo donde esta que? y no sos gordo me decido no pero es de cariño si de cariño a esta le digo chaparra venana vino a no esas chaparras no lo volvas a decir por favor aaaa im sorry son nombres indomblables jajajaja chinga no tu puedes decir chaparra a no te digo vino tampoco le digo tambien como si? ah no si va ah no pues yo le hablo a todo el mundo igual pues trato la manera de ser sociales con todo el mundo porque aqui estamos en un mundo pues que todos le tenemos que hablar a todos todos somos hermanos pero no entiendo pues si el Tamagot es casi gordón igual que yo no, 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 no tiene como su postura lo defiende, mira lo defiende mira, 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 mira mira, 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 mira ay mira, se la deliza, se le fue un caballo que? ay, me apretó no porque el esta mas delgado, en cambio tu mira, que gran barriga tienes no pero, que brito, top, top, top chile, top, 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 top oye te falta un poquito no, ya no, deja la de por ejemplo eso por ahí aquí para abajo, no voy a bojar ah, pero tambien tengo nada, mira no, no? por eso, por eso lo que veo, poco jajaja con que le guste la berlin no importa si, yo no se porque esta interesado si, jajaja ya sospechoso yo cuantos días no estoy con mi amigo y de esas guiras que a que les puedes hacer algo en el pelo a las 3? quien tiene solución de esos 3? con quien te tardaría mas? por la que tiene el cabello mas largo no? si 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 esta bonita esta para ahi o ella no tiene mi arregla jajaja jajaja que maldad estoy de piedra jajaja jajaja ah bueno, Dani como te gusta que te diga? Dani o lobito? o lobito? la mayoría solo me conoce por lobo dijo lobo? ajajaja pero mi nombre es Dani Dani ajajaja pero como te gusta que tu voz te diga? pues como caiga dijo jajaja o sea Dani o sea lobito? para mi estaria mejor que el idioma ya viste que dice lobito ya viste que es lobito a lobito pero no tiene mas sentido incómodo diciéndole lobito porque lo estoy conociendo apenas primero empecemos diciéndole Dani y luego ya lobo ya lobo ya lobo conoces no, va que no hasta ese dia que nos conocimos si ajajaja no es que estabamos ahi y obviamente molestadera no nada de guaro solo cerveza vay solo gallo ajajaja concéntame tuve ese dia no digas ajajajaja ahi ah nada si ves ah no tanto si si de hecho claro que andaba algo de telque es que esta es que tengo problemas en el amor no me quieren dejar no 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 tu no quieres dejar de feliz no es que embarase a mi novia no me la quieren ver ajajaja sabes por que por la reproduccion que tiene por la reproduccion que tiene ajajaja porque dicen que son las niñas me gustan y que cada mes cambian de manera si si vos igual a michael no habla michael yo no estaba opinando osea que esa es la interrupción bueno yo le llame a Wilder o a vos y el dijo que iba a estar aqui mas o menos tenia una hora pero no le dijiste que iba a llegar no le dije que un suscriptor lo queria conocer ajajaja ajajaja pero hoy hay cuando tu lo vienes pues le vas a decir tus intereses o no obviamente yo obviamente asi como yo por lo menos yo yo que conociera cristiano ronada puta porque uno tiene sus ídolos ajajaja yo me desmayé a las veces si a mi si si no o por lo menos conocer un cantante de rock o o por lo menos conocer a quien 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 de los por lo menos los temerarios o no conocer a marco Antonio de solides que diga puta yo te quiero que puta me encanta tu música agua jajajaja va me voy a decir putz y calor no me canso tus videos y en eso pero si sabe la cuña ay me despeje a claro jajajaja jajajajaja no me asustaste no, ehh yo le hable pues si es una persona pues que a mi me cayo muy bien ehh como te digo tiene un buen carisma no me puedo meter en temas digamos esto lo restringe mucho pero aquí pues yo no miro nada de nada, pues a mí me cayó muy bien aquel, incluso pues he tenido varias amistades durante mi vida y pues también aquí tenía la inquietud de que se si, imagínate cuando te mires en la pantalla que vas a hacer en tu casa viendo la tele, yo voy a salir lobito ahí me voy a sentir emocionado, yo quiero mi prueba pan, mi primera chamba ¿Te imaginas alguna vez salir en todo esto? no, no, me he imaginado, no lo tenía, pero cuando no le interesa a una persona o quiere conseguir algo, pues hay que hacer todo lo posible para conseguirlo, ¿no? es verdad es cierto, es cierto no sé cómo vamos a hacer eso